En Santa Fe, el triunfo de la fórmula radical encabezada por el doctor Manuel Menchaca en las elecciones de 1912, inaugura un tiempo de efervescencia política que agita las filas del movimiento popular, alentando controversias e idealismo. En este clima, Alcides Greca funda el periódico La Palabra, el 7 de septiembre de 1915, dirigiéndolo hasta el 1 de mayo de 1916, fecha en la que Salvador Caputo y Pedro Vítori se hace encargo de la dirección y administración. A pesar de su corta vida, deja de publicarse el 13 de julio de 1918, La Palabra sienta las bases del nuevo diario, cuando Salvador Caputo funda El Litoral, el 7 de agosto del mismo año, poniendo otra vez en marcha el precario taller del periódico desaparecido en un viejo edificio de la calle San Martín. Hoy, 90 años después, El Litoral continúa reflejando en sus páginas diarias las mismas preocupaciones. Los años fueron pasando y la historia nos ha impuesto sobresaltos, nuevas iniciativas, más compromisos. Atento a las necesidades modernas, El Litoral ha transitado, no sin dudas ni desconcierto, por etapas de cambio y evolución, para adaptarse a los nuevos vientos, para seguir creciendo al compás de los tiempos, sumando alternativas que confirmen su misión comunicadora. El Litoral ha transitado, no sin dudas ni desconcierto,